Oye, ahora si los que están soltados Que te gustan los sueños del suiz Con más amor para ti Y para mi ilusión e inspiración chiquita Recuérdame Ey, 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 ey Estas flores para ti Todo mi lindo corazón yo te entregué sin condición Todo mi lindo corazón yo te entregué sin condición Pero mataste al corazón no supiste lo que es amar Pero mataste al corazón no supiste lo que es amar Para todas las traicioneras Este lindo clavelito yo te regalo a ti mi amor Este lindo clavelito yo te regalo a ti mi amor Para que donde tú estés siempre te acuerdes de esta flor Para que donde tú estés siempre te acuerdes de este amor Nunca lo olvides de esta flor Algún día se secará Lo llevarás Sí, 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 sí Todo mi lindo corazón yo te entregué sin condición Todo mi lindo corazón yo te entregué sin condición Pero mataste al corazón no supiste lo que es amar Pero mataste al corazón no supiste lo que es amar Sábado ecuatoriano Amigos, señorita, traña España Voy a ver, Giovanna Con cariño ecuatoriano Este lindo clavelito yo te regalo a ti mi amor Este lindo clavelito yo te regalo a ti mi amor Para que donde tú estés siempre te acuerdes de esta flor Para que donde tú estés siempre te acuerdes de este amor Y te acordarás de mí Voy a meter callando A mi gente linda ecuatoriana Y vienen los sueños del suelo Empeñeis, sueños de mi amor Como tu比如 le buscate de Vallada L opinas de mi amor Perdiñeis, sueños de mi amor Yances de mi amor Dame la sensación de mi amor Oye pero ha hecho